¿Se imagina usted un tornado en nuestros vecindarios? Esta locura no está lejos de nuestra realidad. ¿Por qué le digo? Fíjese que un fenómeno natural azotó en las últimas horas diferentes zonas de Inland Empire, dejando asombrados a propios, extraños, expertos y hasta científicos. El servicio de meteorología dio la alerta del tornado desde el domingo, lo cual culmina este lunes. Sin embargo, se investiga la presencia de este sistema que veíamos en pantallas y tormentas eléctricas que hicieron blanco en Lake Elsinore. La extraña tormenta tipo tornado también arrojó granizo del tamaño de una pelota de gol, ¿se imagina? Los fuertes vientos derrumaron, como vemos, portes de luz y muchas viviendas, además del cableado eléctrico, dando así a que se interrumpiera la electricidad. Por cierto, en el condado de Riverside, la compañía de luz Edison indicó que 2.000 de sus clientes quedaron sin servicio eléctrico a raíz de esta tormenta. También aclararon que el servicio será resalecido durante el transcurso de este día. Pero sin lugar a dudas, ver un tornado en el sur de California es algo insólito.